Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Tunel 57, el programa. Otra noche de miércoles que nos encuentra aquí en Tunel57.com.ar para traerte el programa. Tunel57, el programa desde las 8 pasaditas hasta las 12 pasaditas de la noche en un programa cargadísimo de música, de entrevistas también de nuestro columnista del día de hoy, el amigo Pablo Escarano, cuarto miércoles del mes, último miércoles de este mes de agosto, miércoles 25 de agosto. En la noche número 1343, en este largo camino recorrido desde aquel año 1995 en la vieja y recordada FM Signos, el amigo del gran Cucho Sandalacini, el gran Carlos Cucho Sandalacini. Desde aquel entonces, sin parar hasta el día de hoy, 1343 programas recorriendo la temporada 26 que ya dentro de algunas semanas, pocos programas más en octubre, estaremos ya terminando la temporada 26 y a punto de arrancar la 27. Y hoy, bueno, programando lo que va a ser para septiembre, no tenemos la fecha definida exacta del miércoles de septiembre, pero volviendo en septiembre a la presencialidad, se van a acabar las notas virtuales, los columnistas virtuales, todo virtual. Va a empezar a ver gente en la radio, obviamente, con todos los cuidados, los protocolos y las medidas necesarias para que sea todo prolijo, sanitariamente saludable y, bueno, poder volver de a poco, en las medidas de lo posible, a volver a evitar el estudio de túnel 57 que desde hace un año y medio, más de un año y medio, está totalmente vacío. Yo tengo frente a mí la pecera, el estudio y, bueno, vacío, vacío, hace un año y medio, un poco más. Ya van 76 semanas de esta pandemia que nos agarró de repente, era por 15 días, por 15 días, por 15 días y seguimos aún hoy padeciendo todas las cosas que trajo esta maldita enfermedad, el virus, el fucking coronavirus. Muchos ya vacunados, por suerte. Bueno, mi nombre es Carlos Prinks, como digo cada semana, hasta que consigamos algo mejor y más barato, ya vacunado con las dos dosis. Así que estamos un poquito más tranquilos, pero sin dejar de poner la atención y el ojo y el cuidado en todo lo que tiene que ver con los cuidados justamente para, nada, movilizarnos en la vida cotidiana. Y, bueno, meter al aire el programa y volver a traer gente al estudio con cuidado, con control de temperatura, lista de ingresos, alcohol en gel por todos lados, barbijos todo el tiempo hasta que salís al aire. Bueno, van a haber una serie de controles y el aforo, claro, máximo cuatro personas en el estudio, que es lo que corresponde. Y así volveremos en septiembre, una vez más, a evitar el estudio de Túnel 57. He dicho, transitando la temporada 26, los finales de la temporada 26. Vamos a hacer hoy, rapidito, este pequeño juego de imágenes que hacemos con toda la gente que nos mira por Twitch, a quienes le damos la bienvenida, las buenas noches a la gente de Twitch. En cuanto a imagen, nos metemos directamente en el túnel. Hoy tenemos una noche de aquellas, pero antes de eso, los parroquiales del día, como se dice, saludamos en primer lugar a Patri Millán, que nos escucha con la aplicación TuneIn, aplicación gratuita que bajás a tu celular. Ahí buscas TuneIn en tu Google Play, tus descargas de programas, de aplicaciones. Buscas TuneIn, es gratuita, te la bajás al celu, buscas siempre, siempre te va a querer sacar un mango, pero vos vas a decir, no, gratis, gratis. Bueno, bajá la gratuita. Ahí, en el buscador, pones Túnel 57 y te va a aparecer nuestro logo, que es aquí arriba, el negro, blanco, rojo. Le pasas el dedo por encima, tarda unos segundos en cargar y vas a estar escuchando este programa, el audio, en donde andes, por cualquier parte del planeta, donde estés, donde estés por ahí dando vueltas, en la calle, en el bondi, en la oficina, podés escuchar con el celu la radio. No solo este programa, el resto de los programas y, obviamente, las 24 horas con la música, como llamamos aquí, la música más interesante de la aldea global. Antes de contarte de qué va la noche de hoy de Túnel 57, saludamos a toda la gente que se hace, nada, se hace amiga del programa, le gusta el programa, lo pone al aire, lo repite, lo pasa en vivo, etcétera, etcétera. En primer lugar, como cada semana, al amigo Cristian Cetrari, que a través de su artemaxradio.com.ar se hace duplex en vivo y pone este programa ahora mismo al aire en su radio, artemaxradio.com.ar Todas las radios en una, como siempre, amigo Cristian, gran abrazo y ya pronto nos cruzaremos. También salvamos al amigo Javier Pereira, que desde twitch.tv barra de Música Ligera le hace el aguante a este programa y los sábados, en este canal, en el de Javier, twitch.tv barra de Música Ligera, podés escuchar y ver su programa de Música Ligera con toda la impronta y la musicalización del amigo Javier. Estamos pronto a retornar a la salida al aire en una radio donde estuvimos hace muy poco, bueno, hace ya unos meses al aire, pero bueno, como la radio, con el tema de la pandemia cerró, están volviendo, así que si todo va bien, en septiembre, en el de, en Álvarez, en un pueblo llamado Álvarez, en el departamento de Rosario, provincia de Santa Fe, volveremos a estar al aire en la noventa y tres punto cinco radio Álvarez, si no tengo entendido mal, los sábados a la noche, estamos ahí hablando con el amigo Jorge Omar Rebagliati, que también tiene su programa ahí en Radio Álvarez, de lunes a viernes, de dieciséis a dieciocho, Cantares y de Cires, Álvarez es una ciudad, un pueblo, ubicado a veintiocho kilómetros de Rosario, un pueblo que tiene ciento treinta años de historia, pero también está la gente que nos repite ya, desde hace un tiempo largo, los domingos a las cuatro de la tarde, en FM Renacer, La Capuera, Maldonado, en Uruguay, Elena Correa y Nicolás Fernández, en FM Renacer, ponen este programa al aire, fmrenacer.esenvivo.com, ahí, domingos, cuatro de la tarde, en Uruguay. En Uruguay también, pero un poco más tarde, veinte horas, los domingos, en Barracuda FM, Balneario, La Floresta, Canelones, Uruguay, el amigo Pablo Ferrando pone al aire este programa, también los domingos, pero a las veintidós horas, en San Clemente del Tuyú, en el noventa y siete punto uno, la radio de San Clemente del Tuyú, OM Radio, omradio.com.ar, Pablo Marano pone al aire una vez más este programa, así que a toda la gente que nos escuchan, los que nos escuchan en FM Renacer, un gran saludo a los que están ahora atentos en Barracuda FM, también un gran abrazo a la gente de OM Radio, en San Clemente, linda noche, a partir de las diez de la noche, ahí, escuchan este programa, así que en este momento serán las diez y cuartos de la noche, un gran saludo a todos los que estén ahí, frente al mar, digo yo, disfrutando de este programa. Y los lunes a las seis de la tarde, dieciocho horas, en la zona sur en Quilmes, Javi pone al aire en la Don Pedro Rock, este programa. De hecho, todos los anuncios correspondientes hoy, un programa cargadísimo, la noticia que, bueno, que era posible, pero nadie la esperaba, todos creíamos ya que, ¿no? Que eran una cosa así como inmortales, ¿no? Hablamos de la muerte del baterista de los Rolling Stones, bueno, tras sufrir, bueno, tras pasar por una operación, estaba internado, estaba recuperándose, iban a empezar la gira los Rolling Stones, bueno, en un mes aproximadamente, con un suplente, ¿no? al cual Stanley Jordan, un tremendo baterista también, era el reemplazo, la primera vez, ¿eh? que aparece otro baterista en escena, en un show, en toda la carrera de los Rolling Stones, y Stanley decía, va a ser un orgullo reemplazar a Charlie Watts, y va a ser un orgullo, en un mes, cuando esté de vuelta recuperado, pasarle los palillos, dice, ¿no? y devolverle su lugar, que él es el dueño de este lugar, el rey, de la batería de los Rolling Stones, eh, lamentablemente en el día de ayer, después del mediodía, creo que eso de las dos de la tarde, hora argentina, empezó a correr la noticia, todo el mundo chequeando, chequeando, algo casi, eh, no sé, increíble, impensado, ¿no? eh, siguiendo en carrera, pensando ya en, en salir de gira, estando en pandemia, grabando cosas, eh, un gran baterista, porque muchos pueden decir, bueno, la voz Mick Jagger, era el showman, sí, está bien, el rock and roll venía de la guitarra de Richards, pero la base, el ritmo, el empuje, el tempo, el tipo era un cronómetro, eh, venía de la mano de Charlie Watts, amante del jazz, tenía su proyecto de jazz, eh, iba siempre a ver jazz, eh, a un lugar ahí típico, en su ciudad, eh, en la forma de agarrar los palillos, eh, como el jazzero, que en vez de agarrarlos, hacía, no sé cómo se le dice la posición, de frente, los agarraba como de costado, eh, bueno, con un toque increíble, el tipo inmutable, no se le movía un pelo en el escenario, eh, un tipo diferente, ¿no? Un rockstar diferente, porque, lo que dicen todos, lejos de los excesos, del, del, del cholulaje y todo eso, eh, nunca mostró mucho de su vida privada, casado con la misma mujer hace 60 años, eh, un tipo increíble, eh, eh, que bueno, nadie pensó, ¿no? Eh, y hasta ocurrió lo impensable también, un, un Beatle, eh, sobreviviente, despidió con un mensaje a un Rolling Stone, hablamos de Paul McCartney, que también posteó su condolencia con un video, eh, Paul con 79, ¿no? Eh, Charlie Watts con 80 años, ¿no? 80 años, mirá, eh, y el tipo seguía tocando, bueno, los Rolling, Mick Jagger anda por ahí, que Richard también, vamos a hablar de esto un poco, eh, hoy, en el disco en el túnel del tiempo, eh, nada, homenajearemos en cierta forma, eh, la batería de los Rolling, eh, la vida de Charlie Watts, repasando un disco, eh, también vamos a poner videos, así que hoy va a ser doble, la gente que esté mirando, va a ver unos muy lindos videos en vivo, eh, repasando un disco editado en el año 2016, eh, eh, en un show que dieron, que fue la primera vez que una banda hizo un show tan masivo, gratuito, en Cuba, eh, un país donde, eh, los, este, los Yankees no son muy bienvenidos, ¿no? y todo lo que habla inglesa, no es bienvenido, los Rolling pudieron poner pie ahí en, en, en Cuba, y hacer un show gratuito, increíble, registrado en un, CD doble y DVD, un tríptico increíble, hemos posteado alguna foto hoy en nuestro Instagram y Facebook, eh, ante medio millón de personas, y hemos rescatado de este DVD, tres videos, eh, entre lo que vamos a hacer, ir escuchando, entre CD, eh, y algún video que pongamos, hemos rescatado tres videos, eh, increíbles, no, bueno, con una cantidad, bueno, el que tenga la posibilidad de ver el Havana Moon, o Havana Moon, completo, la luna de Havana, así se llama esta especie de, eh, bueno, recital, película hecha por los Rolling Stones, va a ver desde el inicio, cómo se va armando todo, la gente en la calle, la locura de la gente, eh, y en un show donde imagina uno, 500 mil personas, el bardo que se puede armar con el rock and roll, no, eh, había policía alrededor, era todo gratis, eh, nadie pagó entrada, eh, hubo un, una persona que bancó cierta cantidad, creo que eran 7 millones de dólares, para armar la movida, y que vayan ahí, eh, y el show era gratis, la gente pasabas, y los ibas a ver, eh, paso por aquí, veo luz y entro, eran los Rolling, y bueno, un show increíble, todo esto, lo vamos a reflejar, en la primera parte del programa, en el disco en el túnel del tiempo, en este momento va a ser, hoy, el disco en el túnel del tiempo, en homenaje, eh, a Charlie Watts, después tenemos, la entrevista del día, hoy curiosamente, ¿no?, con el avance de la tecnología, la entrevista va a ser por teléfono, porque el entrevistado de hoy, eh, tiene un problema con su, con su dispositivo cibernético, así que vamos a hacer una charla, con gente amiga de la casa, que han pasado en este programa, la primera vez allá por 2017, una muy buena banda, que están preparando un show, este fin de semana, y unos más adelante, vamos a charlar con Juanjo, el cantante de Deprimentes, para que nos cuente un poco, de qué va la movida, eh, y, y cómo anduvo la cosa, por la pandemia, qué anduvieron haciendo, sé que anduvieron grabando, hemos tenido, no hace mucho, a uno de los integrantes, de esta banda, a Ethan, invitado también, en el programa, haciendo una entrevista virtual, con nosotros, eh, así que, vamos a seguir charlando, sobre la historia de Deprimentes, para ver en qué andan, tenemos, el momento camaleónico de hoy, con Pablo Escarano, también con música en vivo, en realidad, un disco en vivo, de una gran banda, tenemos, bueno, los tres elegidos de hoy, las efemérides del espectáculo, los cuarentenas principales, que ya no son tan cuarentenas, pero, bueno, quedó el título, y lo vamos a seguir usando, hasta que muera la pandemia, che, y, tenemos el Eterno Prince, tenemos el musicalizando las noticias, y mucho más, pero como siempre, en el comienzo, repasamos algún que otro titular, eh, no, en esto que hemos dado en llamar, claro, muy originalmente, titulares, 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 en 60 segundos, además de anunciar la muerte de Charlie Watts, Don Everly, el pionero del rock, junto a los Everly Brothers, también falleció, a los 84 años, fue influencia directa, a los Beatles, y a los Rolling Stones, los Black Label Society, agendan su disco número 11, hoy, escucharemos el adelanto, los R.E.M. reeditan el disco, New Adventures in Hi-Fi, celebrando los 25 años del disco, driving to Texas, Tom Morello, da a conocer su nuevo single, Hailstorm, lanza su primera canción inédita, desde el 2018, Back From The Dead, es el adelanto, del próximo disco del cuarteto, Los Royal Blood, actualizan, Sad But True, una nueva versión de un tema de Metallica, para la reedición del disco negro de la banda, y Ministry, hace una lectura de Search and Destroy, tema de los Stooges, la legendaria banda de Iggy Pop cover, que va a estar incluido, en el próximo disco de la banda, Noche de los Rolling Stones, como dijimos, recital en Cuba, gratuito año 2016, Habana Moon, una especie de homenaje, de este programa, a la memoria de Charlie Watts, tremendo baterista, toda una vida dedicada a la música, y con una de las bandas, o la banda más legendaria, del planeta, en actividad, y bueno, y esto arranca con la presentación, como corresponde, del show de los Rolling Stones. ¡The Rolling Stones! ¡The Rolling Stones! ¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de una de las bandas, más grandes de la historia del rock and roll, por si hay algún perdido, en la audiencia, bueno, le vamos a comentar rápidamente, bueno, quiénes son, quiénes eran, y quiénes seguirán siendo, los Rolling Stones, banda británica, originaria de Londres, formada en abril, de 1962. En ese entonces, Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richard, Bill Wyman, Charlie Watts, e Ian Stewart, formaban la banda. Brian Jones, fue despedido, en junio del 69, y lamentablemente, fallecería tres semanas más tarde, siendo reemplazado por el guitarrista Mick Taylor, que dejaría al grupo en el 75, y sería a su vez reemplazado por Ron Wood, o Ronnie Wood, con el retiro de Bill Wyman, en el 93, se incluyó al bajista, Darryl Jones, que, aunque toca con la banda, desde la grabación del disco, Voodoo Lounge, en 1994, no es, como quien dice, un miembro oficial de la banda. ¡Gracias! Están considerados como una de las más grandes e influyentes bandas de toda la historia del rock, siendo una de las agrupaciones que sentó la base del rock contemporáneo, contando desde sus inicios, con el favor de la crítica. Algunos de sus materiales están considerados como de los mejores de todos los tiempos, entre ellos destacan discos como Vegard's Bankhead, de 1968, Let It Bleed, del 69, Sticky Fingers, del 71, y quizás su mejor obra, Exile on Main Street, del 72. En el 89, en 1989, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y en el 2004, la revista Rolling Stone, los colocó en el puesto número 4, en la lista de los 50 mejores artistas de todos los tiempos. Ningún grupo de rock, hasta la fecha, ha sostenido tan duradera, y todavía mundialmente reconocida, trayectoria como los Rolling Stones, con Jagger y Richard, y Watts hasta ahora, como los miembros fundadores en actividad, y continúan siendo también la banda más longeva de la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! Sus primeras producciones, incluían versiones y temas de blues, rock and roll y R&B norteamericano. No obstante, en el transcurso de su trayectoria, añadieron diferentes toques estilísticos, de otros géneros, para adaptarse a cada época que iban atravesando, recibiendo así, influencia desde la música psicodélica, el country, el punk, la música disco, el soul, el reggae, o la música electrónica. Pese a encabezar, junto con los Beatles, con los que siempre rivalizaron en popularidad, la invasión británica, en los primeros años de la década del 60, no fue sino hasta el lanzamiento de la canción I Can't Get No Satisfaction, No Puedo Obtener Satisfacción, en 1965, cuando alcanzaron el estrellato internacional, y se establecieron como una de las bandas más populares, de la escena musical. La banda ha editado 25 discos de estudio, y colocado 32 sencillos, dentro de los 10 más populares del Reino Unido, y en los Estados Unidos. La venta total de los Rolling Stones, se estima entre 200 y 250 millones de discos, convirtiéndolos en uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos. ¡Gracias! 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 I was out in the rain I was feeling down hard I was drained I was drained I can't hear the game I was standing By the bridges Where the dark Of water flows I was talking To a stranger About time A long ago I was young I was feeling I was angry I was afraid I was charming I was lucky Tell me how Have I changed Now I'm out Yes I'm out I'm out of control Oh yes I am Yes I'm out Yes I'm out I'm out of control I'm out of control Lord help me now Hace unos pocos años En 2017 Muy poco después De que hicieran Esta gira Este show En Cuba Comenzaba La gira No filter tour La gira Sin filtro 9 de septiembre Del 2017 En Hamburgo Y cerró Su primera etapa Dos años después El 30 de agosto Del 2019 En Miami Estaba programada Para terminar Esta gira En el 2020 Pero obviamente Tuvo que ser Propuesta por La pandemia Del coronavirus Se anunció Que la gira Se reanudaría En el 2021 El mes que viene En septiembre No obstante A principios de agosto Se anunció Que debido a problemas Médicos Charlie Watts Tenía que ser operado Iba a ser sustituido En la batería Por Steve Jordan Un tremendo baterista Que usualmente Es músico Y colabora Con la banda De Kate Richards Por Lo que estaba de gira Siendo la primera vez En la historia De la banda Como te decía recién Que uno de sus miembros No participaría De la gira Así que Esto iba a ser ya Ahora en unos días Nomás En un mes Aproximadamente Y lamentablemente El 24 de agosto Ayer La oficina De los Stones Anunció Lo inesperado Lo impensado Pensábamos que eran eternos Ya A los 80 años Moría Charlie Watts El histórico Baterista de los Stones Confirmada la noticia Confirmada la noticia En el día de ayer Pasada las 13 horas De Argentina Y puso En luto Al mundo De la música Con una inmensa Tristeza Que anunciamos La muerte De nuestro amado Charlie Watts Decía el comunicado Difundido en las cuentas Oficiales De la banda Británica Que agrega Que el artista Falleció Pacíficamente En un hospital De Londres Rodeado De su familia Se trata así De el segundo Stone original En descarga De este mundo El primero Fue Brian Jones Que murió a los 27 años En el 69 Bill Weidman El bajista Que se alejó De la banda En el 93 Tiene hoy 84 años Mick Jagger Obviamente el líder Tiene hoy 78 Keith Richards 77 Y digamos Ron Wood Es el más joven De los Stones Con 74 años Estamos recorriendo A modo de homenaje Y para traer un disco De los Rolling Decidimos traer Esta especie De grandes Greatest Hits En vivo Disco grabado En 2016 En vivo En una gira En un show Mejor dicho Único show Gratuito En Cuba Ante 500.000 Personas Notado Yeah Hear the Deezer Coming Far down The line Yeah Hear the Bowlers Coming Far down The line Yeah Hear the Wind Man Sigh All Down The line Yeah Hear the Wind Man Crying All Down The line All Time And We're Watching After Trouble Yeah All Down The line And We're posting All The Trouble Yeah When You Can't Say Yes And You Can't Say No Just Me Right Down And The Rest Of No I Need To Find My Venimos Recorriendo Este disco Havana Moon Havana Moon Dijo Doble En vivo Con Un DVD Un Digipack Tríptico Doble Así Increíble Dos CDs Un DVD Jumping Jack Flash It's Only Rock And Roll But I Like It Tumbling Dice Out Of Control Este All Down The Line Se Viene Angie Y Después Vamos A ir Mechando Cada Tanto Algún Que Otro Videito Para Que La Gente Que Nos Está Mirando Por Twitch Tenga También Un Poco De Referencia A Lo Que Fue Este Show Increíble en Cuba Infaltable La La Balada De Los Stones Angel 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 Where Will Those clouds All disappear Angel Angel Where Will That Lead Us From Aprovechemos un poquito esta canción para contar un poco, decir quién era Charlie Watts, Charles Robert Watts, nacido el 2 de julio del 41 en Londres, fallecido ayer en Londres, 24 de agosto del 2021, Obviamente músico, músico, baterista británico, reconocido, obviamente por ser miembro de los Rolling Stones, desde su ingreso en enero del 63 hasta el día de ayer, permaneció en la banda, estable, todas las giras, cumplió con todos los requisitos y con todas las actividades de la banda, y según afirmaciones propias de Jagger y Richard, decían que Watts era el verdadero líder de la banda. Con una formación de la banda, el de la banda 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 de Rolling Stones, ejerciendo el rol de baterista y diseñador de varias portadas de los discos y de varios de los escenarios de las giras de la banda. También ha girado con su propio grupo, el Charlie Watts Quintet, apareciendo en el Ronnie Scott Jazz Club de Londres, con también su Charlie Watts Tented, entre las otras actividades que realizaba el legendario Batero de los Stones. Ahora, vamos a intentar, ustedes saben que a veces cuando estamos transmitiendo por el OBS en vivo el programa, con cámara, video y audio, tratamos de tirar algún video al aire, a veces algo uno falla o falla el audio. Vamos a tratar de hacer todo lo más prolijo posible, así que vamos a ver ahora un videíto de este disco, de este mismo show, para que la gente que está viéndonos por Twitch vea la inmensidad y la dimensión de lo que fue este show gratuito ante medio millón de personas en Cuba, en La Habana, Cuba, disco que está disponible, editado en la Argentina, no sé si está todavía en las bateas y debe quedar alguno por ahí, pero viene una edición, un digipack gordito con dos CDs y un DVD y un librito con muy lindas fotos para disfrutar. Vamos a meternos ahora en el video y esto sigue más o menos así. ¡Gracias! 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 Un saludo al amigo Pablo Silva, que está desde Uruguay, viéndonos ahí desde Montevideo, Sayago, Montevideo, Uruguay. Dice, tremendo disco, no quiero pensar en Charlie, bueno, lo impensado, ¿no? Cuando salió la noticia, nada, es como que se cayó, se perdió parte de la historia, de la historia del rock and roll, digo, ¿no? Del mundo, de la historia, pero vivida por muchos de nosotros desde chicos, ¿no? Como Pablo, que está ahí escuchándonos desde Uruguay, bueno, como quien les habla. Con nuestros años encima, escuchando a los Rolling Stones, era como ya, ¿no? Parte de la banda sonora de nuestra vida. Obviamente, bueno, habrá que ver qué pasa ahora, ¿no? Porque el 21 de septiembre retornaban a la gira con bateros suplentes por la operación de Charlie, ¿no? Stanley Jordan, un tremendo batero, participa también de la banda de Kate Richards and the Expensive Winos. Otra increíble banda que tiene Kate Richards, con un par de discos editados y participa de sus discos solistas también. Decía que era como, nada, un lujo para él, un honor tremendo en su vida, porque iba a ser, bueno, será el primer, hasta ahora único, primer reemplazante del batero de los Stones. Cosa que nunca había sucedido en la historia de los Stones y que iba a ser un tremendo placer para él cuando se recupere, volver a entregarle, ¿no? Los palitos, ¿no? Los palillos al gran Charlie Watts. Era una roca, eran muchas de las reacciones, bueno, entre los posteos, ¿no? Decíamos, un Beatle despidiendo a un Stone en el video de McCartney, ¿no? Desde el momento en que se reveló la noticia, varios músicos salieron a expresar su dolor y muestras de respeto hacia Watts. Él era una roca, dijo Paul McCartney, en un video compartido en las redes sociales. Él tocaba exactamente lo que se necesitaba, ni más ni menos, era único, dijo Joan Jett, entre otros, ¿no? Bueno, Ringo Starr decía, bueno, Charlie Watts, te vamos a extrañar, hombre, dice, paz y amor a la familia. Elton John también, un día muy triste. Charlie Watts era el batero, el hombre con más estilo y en una brillante compañía. Mis profundas condolencias a Shirley, Serafina, Charlotte y, por supuesto, a los Rolling Stones. Dave Davis de los Kings, estoy en shock total. Qué tipo adorable va a ser extrañado. Mis respetos a su familia, a la banda y a sus amigos. Bueno, Paul Stanley de Kiss también, ¿no? Duro de digerir esta noticia. Muy, muy triste. Bueno, David Coverrell también, Tom Morello, los Black Lives. Bueno, mucha gente anduvo dando las muestras de condolencias a tan terrible noticia. Siguiendo con el disco un poquito más. Vamos a seguir un poquito más, adelantando un poquito, rapidito, adelantando temas. Además, también hay quien, el que falleció días atrás, otra leyenda de estos años de la música, ¿no? Fue el legendario Don Everly de los Everly Brothers a los 84, que también fue influencia directa de los Beatles y de los Rolling Stones. Don, pionero del rock and roll junto a los Everly Brothers, era el último sobreviviente de los Everly Brothers. Don Everly vivió de acuerdo con lo que sentía su corazón. Don expresó su gratitud por la capacidad de vivir sus sueños. Comentó la familia del músico sobre el hecho ocurrido el fin de semana de la semana anterior, ¿no? Don, que junto a su hermano Phil, formaron uno de los más influyentes dúos pioneros y primeros en los primeros años del rock entre el 57 y el 67, con más de 20 hits en su historia y en los primeros lugares de los rankings, como All I Have to Do Is Dream, Katty's Clowney, Wake Up Little Susie. Su producción fue el espejo para los futuros artistas como los Beatles y los Rolling Stones. De hecho, Keith Richards se refirió a Don Everly como uno de los mejores guitarristas rítmicos que he escuchado. Seguimos recorriendo un poquito este disco del 2016 en vivo de los Rolling Stones. ¡Suscríbete al canal! 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 En 2016 ocuparía el canal! En 2016 ocuparía el puesto número 12 en la lista de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos según la legendaria Rolling Stones. Con mucho más de 50 años de carrera Se calcula que su patrimonio neto Supera holgadamente los 170 millones de dólares Hijo de Charles Richard Watts Un camionero de Londres Y su madre era Lilian Charlotte Eves Se crió junto con su hermana Linda En el distrito de Kingsbury Asistió a la escuela Tyler's Croft Secondary Modern School Entre el 52 y el 56 Y ya como un colegial Mostró un talento para el arte El cricket y el fútbol Durante su infancia vivió en una casa prefabricada En el número 23 de la Pilgrim's Way en Wembley Muchas casas de la zona habían sido destruidas Obviamente anteriormente por bombardeos alemanes Durante la Segunda Guerra Un vecino de Charlie Watts, Dave Green Quien vivía al lado Era amigo de la infancia Y lo siguieron siendo toda la vida Green se convirtió en un bajista de jazz Green recuerda que cuando éramos niños Descubrimos discos de 78 RPM Charlie tenía más discos que yo Solíamos ir a su habitación Y sacar todos estos discos Y pasar horas escuchándolos Los primeros discos de Watts Eran grabaciones de jazz Recuerda haber tenido registros de Jerry Roll Morton Y Charlie Parker También tenía uno con Monk Y con Johnny Dodge, Drío, Charlie Estaba por delante de mí En la escucha Y en las adquisiciones Vamos a meternos con otro clásico En video De este mismo show Para toda la gente que nos está Mirando en el Twitch Si todo sale bien Espero que el audio esté correcto Así que Vamos con el experimento De poner nuevamente un video Al aire Ustedes están y escapa o es ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!